¿Qué es lo que Clash Royale debe hacer para revivir el juego? No es novedad que en los últimos meses Supercell haya estado haciendo las cosas muy mal, desde actualizaciones penosas hasta el cambio de precio del Pass Royale, lo cual es una de las cosas que en general molesto mucho a la comunidad, y con mayor razón porque literalmente es un robo a la cara, y en mi opinión todo este problema de las malas actualizaciones surge desde la implementación de los banners al juego, es como que últimamente solo se esfuerzan en traer banners y emotes, y ni siquiera para regalarlos, sino venderlos, solo fíjense en la tienda, está repleto de estas ofertas, y lo mismo con los eventos de super cartas, donde las recompensas van indirectamente para reclamar banners y emotes, que por cierto esos eventos igual me parecen una total tontería, solo reciclan y juntan habilidades de las cartas, se ha vuelto su excusa de supuesto trabajo, porque no me creo que sea difícil hacer esas super cartas, yo no quiero una carta con una habilidad para jugar una sola vez en un evento, yo quiero una nueva carta, una carta que cree nuevas interacciones con otras, y haga más entretenido el juego, a lo que voy con esto es que yo pienso que en vez de perder el tiempo en crear estos banners, emotes y super cartas recicladas, que no sirven para nada, se pongan a crear cosas que realmente si valgan la pena, como nuevos modos o cartas, yo sé que si habrá gente que tal vez les guste esto, y respeto su opinión pero si somos realistas, la verdad es que no sirven ni ayudan en nada al juego, son eventos que duran una semana y después ya nada, entonces no tiene chiste, tal vez de vez en cuando podría ser, pero ahora lo meten cada mes y el juego no mejora, sino va decayendo y muriendo más. Bueno sobrinos, ya después de haber visto lo que en mi opinión es una de las principales causas de la decadencia de Clash Royale, que nos queda ahora, ¿qué es lo que realmente debería hacer Supercell para revivir el juego? La verdad que esa es una respuesta complicada, ya que de por sí el juego siempre ha tenido momentos duros y bajos, pero de alguna u otra forma siempre logra salir de estas situaciones, con grandes actualizaciones que reviven el juego, y pues es obvio que algún momento si lo van a lograr, y podrán revivir el juego, el hecho es que esta es la vez que más errores cometió el juego, nunca se había visto tal reacción negativa de la gente hacia el videojuego, entonces aquí pienso que Supercell debería escuchar más a su comunidad, cosa que no pasa, hay cientos de cosas que a muchos de nosotros nos gustaría ver en el juego, cosas que incluso son muy sencillas como el bajar el precio al cambio de nombre, cositas así que vendrían bien a todos, y en este punto yo voy a dar una idea, por dar un ejemplo de algo que me gustaría que hicieran en el juego. Dime una cosa, si te muestro esta imagen me dirías que eres capaz de reconocer que es, para este punto yo sé que muchos ya sabrán que es, sobre todo los veteranos, y los demás ya tendrán alguna idea, pero si, efectivamente es eso, les estoy hablando de las guerras de clanes. Y ustedes se preguntarán a que voy con todo esto, porque muestro la primera guerra de clanes, pero es sencillo, las guerras de clanes 2 llegaron ya hace casi 3 años, y en todo este tiempo aún no lo cambiaron, cosa que hizo que las guerras se volviesen muy aburridas y repetitivas, muy poca gente juega las guerras por gusto propio, o eso he notado yo, la mayoría de las veces lo hacen por obligación o simple necesidad de oro, obviamente descartando los clanes competitivos que quieren el top, en lo personal siempre se me hicieron aburridas, no es como lo que era antes, ya que fue un boom cuando llegaron al juego, no solo por ser algo novedoso sino porque realmente si era entretenido, los veteranos recordaran que antes solo había un ataque en el día de guerra, y el día de preparación 3, esto lo hacía más interesante porque al ser solo un ataque, le daba mucha importancia a cada participación, y lo bonito de esto era que todos, te miraban y apoyaban cuando hacías tu ataque, dándole esa chispa de adrenalina y emoción, todos compartían mazos, estrategias y demás cosas para ganar la guerra, y eso lo hacía muy único y especial, cosa que ahora no existe, a nadie le importa las guerras, más que a los clanes competitivos, se ha vuelto un apartado en el juego que parece estar pintado, entonces ya se darán cuenta que es hora de cambiar esto. Así que en mi opinión algo que realmente tiene la capacidad para revivir el juego y mejorarlo mucho, son las guerras de clanes, ya es hora que lleguen las guerras de clanes 3, trayendo algo novedoso y único así como la guerra de clanes 1, no digo que lo mismo pero que tenga esa esencia de competitividad y unión que creaba las primeras guerras, reiniciando todo, todos los clanes empezando desde cero, y luchando por ver ahora quien será el nuevo rey en el top, literalmente todos se volverían locos y empezarían a competir por quien es mejor, haciendo que el juego esté más activo y entretenido, ya no solo sería jugarla a ver sino también las guerras tendrían más importancia. Y bueno eso sería todo mis niños, una buena opción que yo creo que podría ayudar mucho al juego, muy aparte de traer nuevas cartas, que siempre ayuda al juego y lo revive por ciertos momentos, pero yo buscaba algo más interesante y novedoso, y no sé, díganme ustedes que piensan, que les parece, o si tienen ideas que les gustaría que metan al juego, así para verlas también y capaz de hacer otro vídeo de este tipo, pero ya con las ideas de ustedes, así que nada chicos, gracias por ver el vídeo y les mando un gran abrazo a todos. ¡Gracias!